Diputados de Santa Fe, leyes para vivir mejor. Y no sabíamos de qué manera tratar de instalarlo en la comunidad santafesina y a partir del debate con los colaboradores y demás me habían sugerido la posibilidad de hacerlo a través de las escuelas secundarias de la provincia porque de esta forma era una manera de llevar el debate al centro de la escuela, de que a partir de allí con sus profesores y si fuera posible también instalarlo en el marco familiar para ver si este ámbito que a veces a la gente le resulta un poco lejano, un poco extraño, a su cotidiano vivir se puede relacionar más con la vida de los santafesinos porque la verdad que nosotros tenemos mucho que ver con la vida de cada uno de los santafesinos. En este ámbito no solamente se pueda representar el pueblo de la provincia sino que se generan las normas que van a tener que ver con marcar cuál va a ser nuestra vida y nuestra conducta en el funcionamiento como sociedad santafesina, así que es un hecho para nosotros altamente importante. Así que primero agradecerle a la amplia participación que tuvieron las distintas escuelas, agradecerle a los artistas plásticos que participaron también por ese bajo relieve que vamos a inaugurar en este momento, destacarle a los que han sido ganadores de que para nosotros es un orgullo de poder llegar este premio y también las menciones especiales que se hacen al resto de los participantes. Una de las cosas que decía Mauricio recién cuando daba lectura era ver si nosotros podemos seguir en el ámbito, en este ámbito que es absolutamente importante a la relación que hace entre las personas y sobre todo en el ámbito de Santa Fe, que ustedes se lleven la idea de que esta casa, no es casa, no es una casa muestra, sino que definitiva es la casa del pueblo de la provincia y que en ese sentido a lo mejor muchos de ustedes que son jóvenes pueden el día de mañana estar sentados en el lugar que nosotros estamos. Así que muchas gracias por venir y a los ganadores.